Teresa ¿Qué pasó? ¿Por qué le devolviste el anillo de compromiso a Mariano? El pobre estaba muy mal Y yo muy bien, ¿no? Para nada, Aurora Terminamos porque... Así tiene que ser Estoy confundida No sé si vamos a volver Piénsalo Sé que se puso de parte de la gente De tu mamá cuando ella te pegó Pero ustedes se quieren Ay, basta, Aurora, basta Te digo que estoy confundida No sé qué va a pasar Teresa Si no arreglas las cosas con Mariano ahora Se van a distanciar cada vez más Eso es lo que quiero Que se aleje de mí de una vez por todas ¿Estás segura? Aurora Si lo que quieres saber es si tienes el camino libre Por mí no te lo tengas Te juro que nada me daría más gusto Que fueras tú quien lo consolara Olvídate ya de Teresa, Pablo Estás a unos meses de casarte Deberías clavarte en eso En planear tu boda En estar con Aida No, hay cosas que un hombre no puede dejar pasar Y Teresa se burló de mí Te vas a meter en broncas con Aida Y la vas a hacer sufrir Ella no tiene por qué saber nada Entiende que Teresa estuvo usándome Y yo solo quiero molestarla para que haga más Mira, mejor haz borrón y cuenta nueva No, no, no Para nada Y échame aguas por si viene Aida Ahí está Teresa Me voy a casar con Aida Eso es algo que no me importa en lo absoluto Pues debería Porque con esta boda Voy a tener el dinero que siempre me pediste Pues mi más sentido pésame A veces uno tiene que escoger entre el dinero Y libertad El matrimonio con Aida Podría durar poco tiempo Y después No me hagas perder el tiempo, Pablo Hace mucho te dije que no me sirves para nada Ya, Teresa Suéltame O te echo perder tu boda ¿Crees que Aida lo permitiría? Tal vez Ella no Pero qué tal si tu futuro suegro Se entera de que eres un drogadicto ¿Tú qué sabes? ¿Estás diciendo mentiras? No Eso es muy fácil de comprobar Así que ten cuidado Y no me molestes más, Pablo Para que veas que voy a ser buena contigo No voy a decir nada Mi mejor venganza Será haberte unido a alguien a quien No amas Imagínate Qué terrible que en tu luna de miel estés con ella Y tú pensando solo en mí Me emociona mucho viajar con Fernando a la playa Pero también me da miedo Tú tranquila Esta es una muy buena oportunidad para que te lo ligues No, Teresa Él nunca se va a fijar en mí ¿Y por qué no? Luisa, tú eres muy linda ¿Ya sabes que te vas a llevar de ropa? No Tampoco voy a llevar mucho Un traje de baño por si acaso No, 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 no No Vamos a ir de compras por un bikini Y por ropa, no sé Para comida, cenas, lo que se ofrezca Teresa, yo estoy preocupada por no fallarle a Fernando en el trabajo Y tú pensando en qué me voy a poner Las dos cosas son igual de importantes Tienes que impresionarlo como diseñadora Y como mujer Y yo te voy a ayudar para eso Esa hembra es mala Esa hembra hace daño Esa hembra no quiere Esa hembra te miente Esa hembra es mala Trae veneno en los labios Su caricia es insulto Para tu corazón Esa hembra que ama Está jugando contigo Y después va a dejarte Cuando ya sea muy tarde